amiga y amigo del signo de acuario vamos a ver acuario ocho de oros cuatro de espadas rey de oros ocho de oros cuatro de espadas rey de oros esto te está diciendo perdiendo también se gana perdiendo también se gana y que te quiere decir esto también la gente piensa que te conoce pero no te conoce hay personas que piensan creen que a ti te conoce pero no te conoce no saben quién eres tú hay personas que no tienen ni la más mínima idea de quién eres tú entonces a veces se juegan las cartas sin tener el más mínimo conocimiento ocho de oros cuatro de espadas la carta del rey de oros es algo que vas a vivir es una situación que vas a vivir es un cambio de vida que vas a tener pero vas a luchar por ti vas a resistir los embates de la vida y vas con todo vas a luchar vas a ponerle alma, mente, vida y corazón para lograr alcanzar el éxito que tú te mereces hay personas que no merecen estar a tu lado hay personas que no merecen que tú le dediques tiempo hay personas que no merecen por lo menos que tú le dediques algo de tiempo Acuario aquí hay una persona que te imita bastos cuatro de copas abrázate abrázate perdóname pero tú tienes un detractor tienes una persona detractora una persona que no quiere ver ojo bonito en cara ajena hay una persona que no quiere verte bien pero es una persona que está muy cerca de ti y es alguien que te imita es una persona que que de repente o sea tú tienes algo que a esa persona le interesa tú tienes algo que a esa persona le importa tú tienes algo que a esa persona le hace necesario entonces en el lugar donde vives hay un grupo de personas que no son lo que aparentan ser no son lo que creen ser copas y aquí te está diciendo aquí te estoy diciendo que usted va a tener un cambio total de vida Acuario bastos una negociación la torre caramba yo no sé qué te pasó a ti parece que tuviese tuviese pasado una situación bastante complicada te estás levantando tú te vas a levantar no ha sido fácil ha sido complicado complicada pero con todo y eso le estás poniendo pasión energía para poder prosperar hay mucho mal agradecimiento ten cuidado hay alguien que te va a quitar algo te va a quitar algo tuyo oros y bastos una preocupación por papeles y documentos legales abrázate quiere te ama vas a encender una vela blanca al espíritu de la luz usted le va a encender una vela blanca al espíritu de la luz usted va a encender una vela blanca a espíritus de la luz de bastos la torre alguien no quiere que tú te superes alguien no quiere pero no va a poder contigo o sea no va a poder contigo por más que se empeñe en buscar la manera de que tú te atrases de que tú pierdas espacios pierdas tiempo en tu vida no lo va a lograr tres de oros dinero harás una firma un contrato una negociación tendrás una firma un contrato una negociación acuario en la parte de tu salud bastos copas oros a veces no duermes bien a veces no duermes bien porque tienes como perturbaciones tienes como sueños extraños y de repente en la parte de tu salud tú tienes que darle gracias al universo a ti a ti mismo a ti mismo que actuaste a tiempo que estás actuando a tiempo porque gracias de que tú estás actuando a tiempo es que tú te estás recuperando tú te vas a recuperar tú sales bien en la salud estás como que llegaste en el momento que tenías que llegar procediste en el momento que tú tenías que proceder hiciste lo que tú tenías que hacer y en la parte de la salud estás teniendo un resultado acorde a lo que tú pudiste hacer en este momento oros la cabeza los pensamientos ahora la vesícula también las piedras cálculos en la parte económica bastos espadas en la parte económica tú has sentido que parece ser como si tuviesen si ha habido situaciones no sé a nivel económico como de repente pérdidas pero de una manera extraña o sea como yo pierdo dinero de una manera extraña como el dinero se me va de las manos de una manera extraña o sea el dinero se me va de las manos de una manera extraña espadas copas en la parte económica tengo que tener cuidado por donde voy donde me paro no puedes hablar de dinero con nadie a nadie tú le puedes hablar de dinero ¿por qué? porque hay personas que les interesa cuánto tienes y si tienen la posibilidad de esperarte en un momento determinante en un lugar determinante puede ser complicado para ti o sea no hables con nadie de dinero a nadie le interesa cuánto tienes si andas en un carro último modelo si andas en un avión si andas en un yate no, 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 no a nadie le interesa mientras más austero sea usted mejor menos problemas tienes menos dificultades tienes ahora tienes dinero chévere maravilloso espectacular pero lo sabes tú y tu familia más nadie o lo sabes tú nada más a nadie le das explicaciones de lo que tú tienes de dinero porque tú no sabes quién te espera en la esquina tú no sabes quién te está siguiendo tú no sabes quién te está persiguiendo tú no sabes quién te quién te está mirando en la parte laboral oros el mago en la parte de tu trabajo tú no des muestra de que a ti te va excelentemente bien en tu trabajo porque hay personas ah pero a esta persona le va muy bien en el trabajo vamos a ver qué le podemos pedir vamos a ver qué le podemos exigir vamos a ver qué nos puede dar entonces aquí está diciendo que en la parte laboral se te van a abrir muchas puertas vas a tener la opción de muchos proyectos a nivel laboral la opción de abrir espacios en tu parte laboral vas a tener tu negocio vas a tener tu negocio pero aquí cuídese cuídese porque usted no puede en su trabajo hay personas que tú recomiendas a que trabajen contigo y es lo peor que tú haces es lo peor que tú has hecho en tu vida porque ellos o ella o él harán lo humanamente posible para sacarte del puesto que están aspirando alguien quiere tu puesto alguien quiere tu negocio alguien quiere tu empresa alguien quiere tu emprendimiento en el amor en el amor en el amor bastos la familia el loco espadas bastos la familia el loco espadas en la parte del amor son demasiadas circunstancias hay personas mira aquí entre nosotros ven acá ven acá mira en el amor hay personas que son mala vibra y tú las tienes cerquitica de ti hay personas que no les gusta verte cuando tú le das un abrazo a tu a tu amorcitico de repente no les gusta verte feliz hay personas que tienen una carga energética que asfixia emocionalmente entonces en la parte del amor ojos vemos corazones no sabemos en el amor hay personas que envidian a tu pareja ay wow yo si quisiera tener una pareja como la tuya porque yo quiero me hubiese gustado conocer a una persona como la que tú tienes que bella persona ojalá la mía fuera igual me explico entonces sale el retruque retruque tus ojos en mi mano porque porque ahí quizás no lo hace por maldad pero tiene una sobrecarga energética tiene un lado oscuro que nadie sabe quiere ser como tú y una persona que no quiere verte feliz pero usted va a tener felicidad porque usted ama a su pareja usted quiere a su pareja y por eso nadie va a poder contigo soltero mira un día estás bien a nivel económico un día te va a espectacular en lo económico un día te va con éxito en lo económico y a la media hora cata plum plum sin un peso en el bolsillo o sea tú eres una persona que a ti te gusta ayudar a la gente en lo económico pero el día que usted no tiene pasa como la sombra perdida pasa como la sombra perdida que nadie que nadie mira soltero perdóname soltero pero las cartas dicen mucho tienes mucho vales nada tienes nada vales más vale corazón limpio que todo el oro del mundo más vale corazón limpio que todo el oro del mundo espada veo dinero veo prosperidad económica veo una evolución económica veo una riqueza económica pero el dinero se te escapa como sale en el agua ¿por qué? por la envidia y está muy cerca de ti divorciado o divorciada vas a estudiar vas a prepararte amiga y te lo repito si tú tienes dinero a nadie se lo cuentes porque ellas o él se lo cuenta fulano fulana fulana a tener dinero vamos a visitarla vamos a visitarlo para que nos da aquí en la parte económica usted está divorciado o divorciada te separaste hay bienes a repartir hay dinero a repartir hay cosas que todavía faltan por arreglar en tu divorcio de repente tu expareja se volvió a casar o tú te vuelves a casar un nuevo romance una nueva relación no estás exento a qué pero aquí hay personas que llegan a tu vida nada más que para para observarte para ver para ver tu caída estrepituosa entonces es como que es como para ver esa caída inexorable y de repente sonreír alegrarse de tu fracaso habla con mi mano primer de ganato del signo de acuario espadas bastos saca de tu vida lo que no sirve saca de tu vida lo que no sirve hay una persona que tú no conoces bien conoces su lado externo conoces su lado externo la conoces por fuera lo conoces por fuera pero no la conoces por dentro es una persona doble cara delante de ti es una cosa pero detrás de ti es otra cosa delante de ti es una cosa pero detrás de ti es otra cosa entonces copas tiene envidia tiene celos entonces esta persona está está al lado tuyo para ver qué aprende para ver qué te agarra para ver qué te quita para ver qué tú sabes esto es mío no cuidado hazte tu ensalme necesitas un psíquico que sepa rezarte las trece palabras de San Juan retornado que sepa rezarte las trece palabras de San Juan retornado retruque para que todo se disipe segundo de canatos cama de amor deseos pasionales tendrás una presencia en tu casa antes de que suceda siete días antes sentirás una presencia en tu casa y a los siete días te entera de algo que va a suceder con un miembro de tu familia el arcano de la muerte cama de amor deseos pasionales vivirás un trío amoroso tercer de canato oro dinero viaje reconocimiento el pago de una deuda tienes demasiadas indecisiones tienes demasiada turbulencia en tu cabeza te preocupas demasiado por cosas que a veces no puedes controlar oros te depositan un dinero hagas una deuda terminas una contratación acuario tienes que estar selectivo selectiva con tu vida personal tienes que ser selectivo selectiva con tu vida personal a todo el mundo no le puedes decir tus éxitos a todo el mundo no le puedes hablar de tu gloria y te digo una cosa cuando tú te enfermes silencio hasta que te recuperes después que tú te recuperes puedes decir todo lo que tú quieras pero en el momento de la enfermedad es cuando más se afincan a uno para hacerle daño entonces evitarás eso en tu vida ya regreso con Pisces ya regresamos con Pisces señoras y señores con Pisces y que Chino es es